Bueno, vamos a ver que tenemos por aquí Un equipo al que se le ha estropeado el disco duro Y ya no entra en el servicio de reparación del PNT Como vemos aquí es un Pentium 4 con Hyperthreading O sea que no es de los Pentium 4 más malillos que había Tiene multilos y creo que eran del 2005-2006 cuando salieron estos procesadores O sea que este equipo puede tener perfectamente casi 10 años No tiene disco duro, se lo ha estropeado Y lo que le hemos puesto ha sido un pincho USB Que no sé si dejárselo, dependiendo de cómo vaya Pues le dejaré el pincho USB o le pondré un disco duro de estos viejos que tengo por aquí Aquí tenemos un pincho Wi-Fi Y todas las conexiones ya puestas Listo para conectar En el pincho USB ya está instalado Picaro Una instalación limpia de Picaro Vamos a ver Bueno, ya está esto colocado Inicio el sistema Ahí tenemos el GRU No he tenido ni que configurar la bio Lo ha pillado del tirón Será porque como no tiene disco duro Pues es lo primero que mira Ahí va He puesto el cronómetro Para notar cuánto tarda el inicio Está tardando bastante en cargar el disco RAM inicial Eso quiere decir que en este estado de arranque El sistema considera al USB como si fuera un USB 1.1 Entonces la velocidad es lentísima Todavía no se puede considerar ni siquiera que ha arrancado Picaro O que está arrancando Picaro Simplemente está llevando el disco RAM inicial a la memoria RAM Ahora Ahora es cuando ha comenzado Picaro Arranca Y ahí está el escritorio 1 minuto 7 segundos Vamos a ver Desde que he pulsado ENTER en el GRU 1 minuto 7 segundos Ya lo comprobamos Ya lo comparamos después Cuando hagamos todos los cambios A ver si sigue igual O se ha mejorado en algo Vamos a ver lo primero El consumo 101 MB 101 MB De memoria Vamos a iniciar la red Ahí lo tenemos Entonces anoto 110 MB El sistema ha arrancado Desde el inicio Con la red ya configurada Vale Vamos a ver que podemos hacer para Hacer el sistema un poquito más liviano Si es posible Uff Parece que ha subido a 117 118 Bien Pues anoto entonces 118 Que estaría cargando algún driver O algo 118 Mega Bien Lo primero que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Es quitar Los servicios del inicio Que no vayamos a usar Entonces para eso Vamos aquí al menú Herramientas del sistema Y picamos aquí en servicios A ver A ver De aquí Podríamos quitar Acpino Que es el administrador de energía Caps Que es el servicio de impresión Que esto sí que Si el equipo sabemos Que no va a utilizar ninguna impresora Por ejemplo En el aula de informática Los ordenadores de los alumnos Ninguno puede imprimir Entonces esto lo tengo quitado El único que puede imprimir Es el ordenador del profesor Y si alguien quiere imprimir algo Pues Con la carpeta compartida Lo lleva al ordenador del profesor Entonces este Lo podríamos quitar Está casi todo deshabilitado NTP El servicio de sincronización del reloj O sea Es útil cuando el ordenador Es muy antiguo Y no estamos seguros De si la pila va a fallar pronto o no O incluso si ya está fallando Cuando inicia el sistema Se sincroniza automáticamente Con la hora de De internet Esto cada uno Pues que valore Si le importa Tener la hora ajustada O no Yo por lo pronto Pues Lo voy a dejar Playmode Es el logotipo Que sale al inicio del arranque Pero esto no consume Ningún Memoria Una vez que ya ha cargado El sistema Así que da igual Tenerlo ahí en el inicio Pulse audio Es para el sonido Así que hay que dejarlo Timidity Timidity Es un Es un servicio Que nos Que nos sirve Para escuchar MIDI Si no vamos a utilizar El MIDI para nada En este equipo Pues lo podríamos quitar Vamos a quitarlo De momento Lo que pasa es que Este servicio Lo utilizan Algunos programas Por ejemplo Este El piano virtual Utiliza el MIDI Este también Tablaturas de guitarra Hay algunos programas Que utiliza el MIDI Y entonces Haría falta Hacerle algún ajuste Para que Al picar En este programa Pues que Levante primero MIDI Si no está Y luego Que ejecute el programa Eso lo podemos hacer luego Vamos a dejarlo De momento Desconectado Tor Pues esto también Lo podemos quitar Que es para Navegar anónimamente Esto también Todo esto Que está relacionado Con VirtualBox Fuera Esto ya lo podemos dejar así Cerramos Y ahora vamos a ver En el inicio de la sesión Si podemos quitar algo Aquí Tenemos que ir a Preferencia Configuración de la sesión De escritorio Esto por ejemplo Lo podemos desmarcar Que es un programa Que actualiza los nombres De las carpetas Si hemos entrado Con otro idioma Esto es el El programa Que Con el que podemos Configurar la red O sea Esto Este icono Que tenemos aquí De la conexión Que me muestra Del wifi Bueno Del wifi o cableado Dependiendo de como Lo tenga cada uno Para que aparezca aquí Este icono Tiene que estar Esto aquí Habilitado Si nos da igual O bueno Una vez que ya Hayamos configurado La red Pues lo que podemos hacer Es quitar El Apple Porque ya no nos va a ser De más utilidad Y entonces Liberamos Un poquito De memoria Que Con O sea Quitando este Este plugin Esto hay que dejarlo Esto no consume Memoria Esto también Lo podemos quitar X-Beam Case Bueno X-Beam Case No se yo si quitarlo Porque es Lo que llama A Por ejemplo Cuando pulsamos Print Pantalla Pues que salga El 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 capturador De pantalla Y algunas teclas Rápidas Por ejemplo Mira La tecla F12 Está relacionada Con X-Beam Case Si la pulsamos Aquí Nos aparecen Todas las teclas Que están configuradas Yo por ejemplo Si pulso La La tecla del Ventanuco Y el número 1 Pues me sale Esta mano Si pulso La 2 Pues me sale Para la derecha Para arriba Para abajo Si pulso El 5 Pues me saldría El Pinta Screen Para poder pintar Un momento dado Y así con todo Así que Lo vamos a dejar de momento A ver que ahorro hemos tenido Conseguido con esto Y luego si acaso Lo valoramos Y quitarlo o no Tendría Tendría alternativa Desde luego Lo siguiente que vamos a hacer Es quitar Este reloj que hay aquí Que es un adorno Que también consume Un poquito de memoria Que se llama Conki Y para eso Tenemos que abrir Un terminal A ver voy a parar Voy a parar Un momentito El vídeo Ahí Ya De vuelta Entonces Como iba diciendo Nos vamos a meter En La carpeta CdConfig Y luego En la carpeta DLXSession Nos metemos En Pícaro Y vamos a editar El autostart Aquí podemos ver Que lo primero Que se ejecuta Es el panel Este panel Que tenemos aquí arriba Después Se ejecuta El fondo Lanzadrox Después Caja Que se ejecuta De fondo O sea Caja Es el administrado De carpeta Que esto Lo podríamos Deshabilitar Y luego La única diferencia Es que tardará Un poquito Más en carga Cuando pulsemos La primera vez Sobre Sobre la casita Y este Es El El reloj Conki Poniendo una almohadilla Delante Hacemos que no se ejecute Nada de lo que hay aquí Nada de lo que viene En la línea Y ya está A ver si podemos Configurar Alguna cosilla Más de aquí Sí Aquí la composición La composición De las ventanas ¿Veis que la ventana Tiene un filillo Con un poquito De sombra? Esa es la composición Del administrado De ventana Podríamos Consume un poco Un poco más De memoria Y hace que el sistema Vaya más lento Sobre todo Cuando hay movimiento En este caso No se nota Fijaos la CPU Que si yo muevo El ratón Muy deprisa No tiene Ninguna repercusión Prácticamente En la CPU Eso es bueno Eso quiere decir Que la tarjeta de vídeo Pues está haciendo Su trabajo Si Si os encontráis Un sistema Sobre todo En los antiguos Que tenían Tarjeta SIS O tarjeta Tarjeta S3 Esas son las peores Que En las que Cuando mueves el ratón De un lado para otro A mucha velocidad La CPU Se pone a 100 Entonces La gente no se da cuenta De que al hacer Este movimiento Cuando está aburrido Está esperando Que cargue un programa Lo que está haciendo En realidad Es en ralentizarlo más Bueno Como iba diciendo De todas formas Vamos a quitarlo Vamos a poner esto A false Y bueno Esto para que se apague Para que no se apague La pantalla Cuando pase cierto tiempo Y esto que también Es del audio Hay que dejarlo Cerramos Con escape Doble escape Hace que nos aparezca Este Este diálogo Y le damos a que sí Que queremos modificarlo Bien Vamos a ver Que más podemos hacer Pues por ejemplo A ver que más cosillas hay Que podamos Este El NMA Applet Sería lo de la red Que ocupa 26 megas Bueno 26 megas Esto es un poco engañoso A mí me gusta más El otro administrador de tareas El H-Top Porque Aquí Sí que sale Aquí salen los 27 megas Que salen en el otro programa Pero además Me aparecen las compartidas La memoria compartida O sea las librerías Que comparte con otros programas Y esto es interesante Porque Cuando nosotros eliminemos Este Apple No nos quitará Del tirón 27 megas Sino que Será la diferencia Entre esto y esto Bueno Vamos a ver Que más hay por aquí Conki Que ya lo hemos quitado Caja Podríamos cambiar El administrador de ventanas También Este ocupa Este administrador de ventanas Ocupa 11 megas 8 compartidas O sea que tendríamos Unos 3 megas Si quitamos XFWM4 Y lo sustituimos Por algo un poco más liviano Vamos a ver Podemos poner A ver XFWM4 Es el administrador de ventanas Esto que adorna La ventana Esto naranjita Con estos botones aquí Con este título aquí Con este rodeón delito aquí Esto Es el administrador de ventanas Lo podemos cambiar Por otro Un poco más liviano Por ejemplo Openbox Que creo que lo tenemos Ya configurado Y todo Porque hicimos Un tema Incluso para pícaros Al principio Vamos a ver Para configurar Esto Tenemos que ir .config Y Lxsession Otra vez igual En el mismo sitio Pero esta vez Vamos a configurar Desktop .conf Y aquí Donde pone XFWM4 Vamos a poner Openbox Ahí está Todo lo demás Lo dejamos igual Doble escape Le damos a que sí Y ya está Ya aparecería Vamos a probarlo No hace falta reiniciar Del todo Solamente la sesión Minino 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 Ahí Fijaos Que ya no aparece La sombra Porque ya Se ha quitado La composición Y tenemos aquí El administrador De ventanas Nuevo Que está Ahora mismo Configurado Con un Con un tema De Con el tema De minino Entonces lo que vamos a hacer Es Abrir El configurador De Openbox Que está aquí Gestor de configuración De Openbox Y elegir El tema De pícaros Que está aquí Veis un poco Parecido al otro Solamente Que un masoso Y a ver Si hay alguna cosa Más para configurar Por aquí Si Esto Colocar las ventanas Debajo del ratón Porque si os fijáis Cada vez que abre una ventana Sale en el centro De la pantalla Sale centrada Entonces Con esta opción Ya saldría Debajo del ratón A ver Alguna cosilla más Para ajustar Y aquí también En vez de dos escritorios Pues uno Y ocuparía menos Nada de notificaciones Y ya está Cerramos Y listo Bueno Otra cosa Que podemos hacer Es Aumentar la swap El archivo De intercambio Para eso Tenemos que Desmontar A ver Ahora mismo Tenemos 127 126 127 megas Lo que vamos a hacer Es aumentarlo A un giga Por ejemplo Aquí vemos Aquí vemos que tenemos 500 megas de ram De los cuales Estamos usando ya 90 Hemos ahorrado Al hacer los cambios Que hemos hecho Y 127 megas De swap Vamos allá Lo primero que tenemos que hacer Es desmontar la swap 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 Con sudo Swap 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 File Que muevo Que muevo la cámara Una vez que hemos desmontado Fijaos Que ahora tenemos a cero Una vez que hemos desmontado La swap Pues vamos a crear Un archivo Lleno de cero Lo vamos a llenar de cero DD Input file De cero Output file Swap Swap Sobre el archivo Con trozos de Con fragmentos de un mega Y contamos Mil O sea Mil mega Repasamos Ah Me falta el sudo Delante Si no El sudo es para que sea administrador El que lance este comando Si no No deja Ya está Esto tardará un ratito Porque Como el USB No es muy rápido En escritura Le costará Un poco Voy a parar el vídeo Voy a pausarlo Y ahora Y ahora Lo activo otra vez Vale Ya terminó Nos hará aquí un resumen Un gigas copiado A 9 megas por segundo Que es la velocidad del pincho USB Bien Pues vamos Ahora A formatearlo Como Como partición swap Entonces Para eso tenemos que usar MK swap Vaya Sudo Sub Y hace ya administrador Y ya está Y me quito de De tener que poner sudo Todas las veces Swap Digo MK Swap Barra Swap file Ya lo tenemos formateado Y ahora Lo que podemos hacer Es levantarlo Montarlo de nuevo Swap on Swap file Ya está Ahí lo tenemos 1 giga De ram Swap Bueno Yo creo que ya está Vamos a reiniciar A ver Vamos a echar un vistazo A ver que más cosas Podríamos quitar Alguna cosilla más A ver Esto nada Porque esto es del Del login De inicio Esto creo que es de nome Esto Nada Bueno es que En realidad ya Aunque quitemos de aquí Alguna cosa Es muy poco Lo que vamos a notar Porque De 2 mega Con 7 2 con 7 A 2 con 2 Pues hay muy poquito Muy poquito mega Aquí donde arrascar Vamos a dejarlo ya así Vamos a reiniciar A ver que tal Voy a pausar el vídeo Y ahora cuando esté Lo vuelvo a encender De vuelta Acabo de iniciar El equipo Ha tardado Exactamente Lo mismo Que Que antes O sea que Los cambios que hemos hecho Pues no han influido En el Tiempo de arranque Pero Si que habrán influido En Aquí lo tenemos En la memoria RAM Que hemos pasado De 118 Que teníamos antes A 70 MB Solamente El escritorio entero De De pícaro E incluso Aún Podríamos quitar Algunas cosillas más Por ejemplo Esto que decíamos antes De XBIN CASE Esto Por lo menos Un meguita Podríamos Recuperar Pero para eso Ya hace falta Toquetear un poco En la configuración De Openbox A ver Si está por aquí El configurador De Openbox Si aquí Tenemos que editar Este archivo RC.xml Buscar Donde se configuran Las teclas Para poner Por lo menos El print pantalla A ver Print pantalla Voy a buscar Por print Aquí El comando Que se ejecuta Es Scrub Que viene de Screenshot Una abreviatura De este programa Lo vamos a cambiar Por D-PIN Scrub Que es el que se usa En pícalo ¿Vale? Y así ya Podríamos Deshabilitar El programita Que teníamos Aquí En la configuración De sesión Del escritorio Este El XBIN CASE Lo deshabilitamos Ya una cosilla menos Que no es mucho Pero bueno Y yo creo Que nada más Ya se podría Quedar así El sistema Vamos a hacer Un repaso rápido A ver si Cómo se comporta El sistema Por ejemplo A ver Que tenemos Por aquí Bueno Esto Nada Consume Gran cosa A ver Algún juego Bueno Estos juegos Si queremos Ver si el equipo Tiene una tarjeta gráfica Que soporta 3D Lanzamos Un juego De estos Y si va Fluido Es que sí Que soporta Los 3D La aceleración gráfica Perdón Pues vamos a lanzar Navegador ¿No? En los navegadores La velocidad Depende mucho De la página Que estemos visitando Si Si hace un uso Intensivo De javascript Por ejemplo Esas páginas Se lentecerán Muchísimo Porque en los equipos Antiguos Como estos Como todos los Pentium 4 Que tienen solamente Un core Un núcleo Pues El javascript Como Consume tantísima CPU Se nota Muchísimo Vamos a iniciar La sesión Por ejemplo En Google Drive Que es lo que más Lo que más consume Vamos a Drive Vamos a iniciar La sesión En Drive En Drive Bueno Pues aquí está Como veis La CPU Se pone a 100 En este tipo De aplicaciones Online Se pone la CPU A 100 Simplemente Moviendo el ratón De un lado Para otro Como tiene que hacer Un refresco Al vuelo De todas las posiciones Que va Tomando el ratón Y eso lo tiene que hacer La CPU Pues por eso Consume tanto Al mover el ratón Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a abrir Cualquier otro programa De por aquí A ver Cuanto Cómo va LibreOffice Bien Bien Ha tardado mucho Ha cargado rapidito Firefox Firefox Vale 7 segundos En la primera carga Siempre Todos los programas Tardan un poquito más En sucesivas cargas Pues son casi instantáneos Si yo vuelvo A cargar Firefox Pues me saldrá Muy rápido Aquí lo tenemos Había algún juego De estos Que usa Java Digo Java Flash Por ejemplo Este es Dojo Lightbot Lanzará El navegador Y luego Cargará Flash Ahí está No está mal En la velocidad De carga El juego Es bastante fluido Sí Se ejecuta bien Se ejecuta bien Aunque la CPU Está casi al 100% Tenemos al 80% Pero Va bien Es jugable En este equipo Este equipo Por cierto ¿Qué frecuencia tiene? Aquí podemos ver En SysInfo Podemos ver Las características Del equipo A ver CPU Aquí lo tenemos A 3 GHz Un Pentium 4 A 3 GHz Aquí pone Dos CPU Pero es mentira No tiene Dos CPU Eso es El Hyperthreading Que decíamos antes Que hace que Considere que tenga Dos CPU Pero es falso Solamente tiene Un core Y la tarjeta gráfica Es una Intel Bueno Dentro de lo malo Estaría bien Las Intel Nvidia Y Ati Serían las 3 Tarjetas gráficas Mejores que hay Para usar en Lino Vamos a ver Un juego Por ejemplo Este que usa Un juego en HTML5 Que usa Javascript A ver como va Un juego en HTML5 Está cargando De internet Pero como aquí Aquí el internet Va un poco lento Vamos a cargar Mientras Otras cosas Bueno Nos parece Que se ha animado Lo bueno Es que Una vez que se carga La primera vez Ya se queda En la caché Del navegador Y las siguientes veces Va rápido Bueno Aquí lo tenemos Bueno Parece que va bien Vamos a verlo Ahora funcionando Si va perfecto Va perfecto 4 Vámonos Va bien Y la CPU Igual Que con Que con Flash Se pone Al 80% 80 y pico Por ciento Bueno Esto es lo que hay Bueno Pues esto es todo Espero que Este vídeo Le resulte útil A alguien Y nos vemos En la próxima Hasta luego Vámonos